Escuche la música, suéltala Y todos con las palmas arriba Quiero verlos en casa, vamos a ver quién canta más bonito ¡Salen! En un bosque de la China, la chinita se perdió Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos En un bosque de la China, la chinita se perdió Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos ¡Muerte! Era de noche Era de noche Y la chinita Y la chinita Tenía mi ojo, tenía de atrás solita Pobrecita En un bosque de la China, la chinita se perdió Junto a la China, junto a la China me sentí Y yo, y yo aquí sí Ella que no Y yo aquí sí Que capinó Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos De una opinión Vamos rápidamente, Pepe Lupe, Pini Es fin A entregar un disco Al niño o a la niña que esté aplaudiendo más fuerte en casa Papá y mamá que nos ayuden cantando fuerte ¡Salen! Bajo el cielo de la china la chinita se sentó Y la luna en ese instante indiscreta la besó Bajo el cielo de la china la chinita se sentó Y la luna en ese instante indiscreta la besó Luna envidiosa, envidiosa Luna infortuna, infortuna Tenía celos, celos, tenía de mi fortuna Anduvo un rato y se sentó Junto a la china, junto a la china me senté yo Y yo aquí sí, ella aquí no Y yo aquí sí, ella aquí no Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos Ten una opinión Pepe Lupe, ¿les gustaría a los niños y a las niñas llevarse un disquito? ¿A los que están en el estudio? Bueno, cantando fuerte En un bosque de la china la chinita se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos Fuerte En un bosque de la china la chinita se perdió Como yo andaba perdido nos encontramos los dos Y el escándalo ¡Ahhh! ¡Ahhh!